Es la época que hay que vivir, hay que ver los lugares que tenemos, hay que aprovechar para encontrar a los trabajadores que nos visitan, vean que realmente al paraguayo le gusta trabajar y trabaja con contento, por eso que alguna vez se llamamos a la fiesta de trabajo, porque eso es lo que queremos decir, que trabajamos contentos y que para nosotros trabajar es una fiesta. Así que bienvenidos a la Expo y esperamos vernos los próximos días todas las noches. Muchísimas gracias presidente de la Unión Industrial Paraguaya, ahora vamos a escuchar al doctor Luis Villazán, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos todos los periodistas, realmente nuestros socios en este emprendimiento tan lindo que es la Expo, Mariano Rocalón. Y así como dice el eslo de esta Expo, esta Expo es de todos y es de todos, significa que es de todos los paraguayos, de todas las personas que queremos un Paraguay de trabajo, un Paraguay que se proyecte a nivel internacional y eso es la Expo. La Expo muestra el Paraguay que se está proyectando a un mundo que ha globalizado y dentro de esa globalización les puedo asegurar que trata esta Expo maravillosa de Mariano Rocalón. Nosotros estamos muy esperanzados de ustedes, de todos ustedes los periodistas que nos den el acompañamiento que tanto necesitamos. Que esta Expo sea igual que la demás, que sea un éxito y que sea por y para el Paraguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras al presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Y ahora con otro fuerte aplauso recibimos al doctor Sinto Miranda, coordinador general de esta Expo 2017. Muy buenas noches para todos, en especial a nuestras hermosas damas que coronan esta hermosa fiesta que son la flor innata de este acontecimiento. Para ello pido un aplauso. A los señores periodistas, muy amigos nuestros, que ya son parte de esta familia de la Expo, diciéndoles a todos y cada uno de los presentes que por fin, por fin llegó el día tan ansiado, tan deseado por más de 600 o 700 mil personas que están deseosas de escuchar realmente que la Expo 2017 hoy es el lanzamiento inicial y por lo tanto se va a realizar la Expo y creo que con mayor suceso de lo que habitualmente hacemos. Se dice tradicionalmente que es la fiesta del trabajo. Si bien es cierto que hay una exposición de la gente que presenta sus trabajos, pero no solamente los empresarios, sino también alcanza a aquellas personas que trabajan en general por estas empresas. Pero nosotros hacemos más grande. Nuestro concepto y nuestra idea es no solamente nosotros hacemos más paraguayidad, pensamos que somos más paraguayos. ¿Por qué? Porque creemos y hacemos que esto es una fiesta nacional paraguaya. Porque esto abarca a todo el país. Ya no se reduce solamente al trabajo, a los que trabajan, sino todo el país que está esperando, ansioso, que se realice esta Expo que va a ser del 8 al 23 de julio. Hemos recorrido a las redes sociales donde preguntábamos...